¡Hey! ¡Hey! Y nos están regalando dos de estos Este evento que regala tickets Donde puedes escoger un personaje a tu antojo Nivel 90, no es algo nuevo en el juego Pero para Catástrofes, pues sí Y esta vez son dos, en comparación con los normales Que te den uno nada más Entonces, ¿cuál de todas estas opciones que tenemos Para escoger es La mejor? Para poder canjear el ticket es hacerlo aquí en las misiones Y el otro Se me sale, se me sale, el otro es acá mismo Que es completar los regalos Que se hace diario, con misiones diarias Y todo eso, y con eso dar más regalos Y con eso das las recompensas y llenas 6666666, una vez completas Te dan el otro ticket, importante Importante mencionar, luego es ir Aquí mismo al almacenamiento Para encontrarlo y poder canjearlo, ticket de desastre Así que, en alineación Tenemos Lilia Antigua Verde y Azul, Valentia Antigua Easting Azul, Mono Roja Roxy Roja, Shin Verde Camila Roja Lilia Despertar Roja Mono Azul Que es variación de la Mono, ¿no? Valenti MK2 Que es Valenti Despertar Verde La Antigua Easting Roja Mono Verde Easting Despertar Roja Los personajes van un poco en orden De cómo han ido saliendo, me parece Y la verdad que lo que más hay que destacar es Lo que te falte Lo que te falte en tu box Es lo más recomendado Porque te va a tardar box CC Y al final Los personajes de Catástrofes Nunca se han destacado mucho Por cuál es más útil Nunca se han peleado entre que Algunos sean más útil que otro Así que desbloquear personajes Es lo mejor Porque aparte te lo están dando Nivel 90 Y eso te permite tener Un ahorro de Materiales Enorme Si tienes todos los personajes Lo siguiente ¿Quién no tienes todavía subido A UR nivel 90? Porque tienes un ahorro de materiales Antes de sacarle un dupe A algún personaje Que también no es mala idea Ahorrarte esos materiales Que te da box CC Y obviamente es como Date cuenta que son colgantes SCR Materiales de demonios Y todo en un solo personaje Ya subido Es bueno Muy muy bueno Y ahora sí Entramos a la parte de ¿Qué recomendaría Para sacarle algún provecho Si es que todavía eres nuevo al juego Y no tienes otros personajes O eres antiguo Igual no los tienes Creo que de lo mejorcito Que hay por acá Podemos destacar a Shin Verde Hasta el día de hoy Si bien no es la opción Número 1 Es una opción viable Que siempre ha funcionado Y nunca ha salido de Meta Vamos a decirlo así O submeta Si quieren llamarlo ahora Porque tiene dos golpes en área Muy buenos Para lo que es farmeo Donde necesitas derrotar Tres personajes Farmeo que sea en área Es una increíble opción Hay otros personajes Como puede ser la Merlin Festival La última No Merlin Funko King Alotas Está muy bueno Y todo eso Shin encaja Bastante cómodo En ese trío O pueden haber unos cuantos más Pero en ese top 3 De personajes que tienen Ataques en área Para farmeo Tyr también se incluye Aunque tiene un golpe Sin el traje también Pero es el tema De tener dos golpes en área Así que es una buena opción Es una buena opción Si no lo tienes Y estás en duda Siempre viene fino De ahí como segunda opción Yo diría que estén priorizando Personajes Que te puedan llegar A servir en ciertos momentos Del Rey Demonio Puede ser Que hay algunos reemplazos Si es que no tienes Por ejemplo A Kizuna todavía Va a volver la colaboración De Red Run Pero yo he estado llevando A esta Easting Porque es humana Y para el equipo de humanos Tener un personaje Que tenga ventaja Te viene bastante cómodo Porque llevas a Arturo Llevas Kizuna Y Kizuna tiene ataque Con ventaja Obviamente Kizuna Es mil veces mejor Pero para poder completar La regla De la fase 1 Del Rey Demonio En infierno En la dificultad más alta Puedes cambiarte Al equipo B Que sería un equipo humano Que no tienes que tener Nada fuerte Ni nada de eso Simplemente tener disponible El tipo de cartas Para poder superarlo Ahora no es obligatorio Si no te lo digo Como algo extra Para darle algún tipo de uso A estos personajes Que son muy antiguos Y por algo Lo están regalando Y por algo Están regalando 2 De ahí La Easting Roja Por temas de colección Podría ser una opción Viable para conseguir No está mal No está mal No está usualmente disponible Y por rareza Podría estar fino Que la estés sacando también Pero a mí me gustan Estos dos personajes Hasta el día de hoy Todavía Valenti MK2 Nada que ver Lilia Verde Nada que ver Lilia Azul Por la curación Y porque es humana Se podría llevar más Si le sacas la reliquia Tienes algo Un poquito más De tanqueo en general Para el rey demonio Es una opción Que si la he utilizado Y me parece De lo mejorcito que hay Porque no hay tampoco Mucha variación No es la mejor Pero es ok Por si acaso Por la curación que tiene El control de ultimate Ahora No es del equipo meta Meta Pero te digo Que puede funcionar Si no tienes todas las alternativas Y yo ya he estado subiendo Videos guías Con estas variaciones de equipos En el canal Para el rey demonio Y demás Luego tenemos la mono Y la Easting Otra vez La Easting sigue siendo Los personajes más extraños No tanto al azul Pero estas dos de acá Tal vez si que estén Usualmente disponibles En banners No es buena O sea no la recomiendo Porque es muy útil Sino porque es extraña Por conseguir Y es un poco más raro Que esté disponible En comparación de Camila Que simplemente en de relleno O las monos Simplemente en de relleno Aunque esta no tanto Esta no tanto Pero ustedes me van entendiendo O Roxy También es uno que hace tiempo No vean un banner en sí Valenti Antes existía lo que es El equipo paciencia Pero ya no más Para el tema De veces demoníacas Alguno me podría decir Bueno pero todavía Yo utilizo eso Me sirves Bueno Hay mejores opciones Y los personajes festivales Que han estado saliendo Este año Destruyen totalmente El meta Y si le hiciste Sumo a Camila A Rey Demonio Como que vas muy cómodo Que te puede El solito hacer ganar Varios pisos De bestias demoníacas O sea no tan solo Pero ustedes me entienden Por ese lado Como es que tiene muchísimo daño Y solamente tendrías que tener El otro support Que es específico Y todo eso Está más cómodo Entonces No recomiendo Ni siquiera gastar los recursos Para hacer un equipo paciencia Al día de hoy Ni nada de eso Y está olvidadísima La Valenti MK2 Lo único que te podría servir Bastante es conseguirle Estas skins Para tener Con mejores skins Y más skins Mejor dicho A tu Valenti MK2 nueva Si es que le haces summon A la Valenti que va a salir Si no la puedes dejar En el pasado Camila Nunca sirvió No va a servir Olvidado el personaje Luego de tomar todo eso En consideración Pues queda total libertad Porque la verdad Que ni para pvp del caos Que se pone todo Medio random Y algunos personajes Que no tienen usos Pueden brillar Pueden resaltar por ahí Yo voy a escoger Por ejemplo Y no por eso exactamente Tienes que agarrar Mi mismo pick Por si acaso Porque estoy tomando En consideración Que yo ya los tengo todos Y solamente me faltan Dupes Valenti MK2 Con uno de mis tickets Y el otro Le podría dar a Valenti Pero no la quiero llevar A 6 de 6 Por si me sale después Ya no me sirve su dupe Si no la voy a dejar en 5 de 6 Que me faltan justo 2 dupes Y el otro Lo voy a agarrar para Camila O la Valenti Antiguo O la Valenti MK2 La verdad que está Tampoco igual Uy Acá está ves Acá mismo se puede utilizar Está bonito no Ahora lo están poniendo todo Junto Dentro del apartado Donde hace Summons Porque hasta el mismo gacha Para lanzar equipamiento Ahora se ha trasladado acá Y te ha convertido Todos los cofres en En llaves Entonces vamos a lanzar Bueno a lanzar no Canjear Por Valenti normal Iba a agarrar la MK2 Pero Valenti tiene menos dupes Si dame la Valenti normal Oh te lo dan ¿Cómo es ese R? Pensaba que te lo daban De frente nomás O sea más engorroso Como que más pasos Pero más bonito Visualmente Conseguirla de esta forma Creo ¿no? Esa aquí me gusta bastante Esta Valenti Si O sea más bonito Está bien Está bon Está bon Le vamos a dar Su respectivo dupeciño Acá está Pum 4 de 6 Así que bueno Déjame acá en los comentarios Que es lo que vas a escoger Tú Y por qué Y disfruta De estos tickets Gratis Que he canjeado Solo uno aquí Pero hay dos Por conseguir Nos vemos en la próxima Cuídate mucho Chau 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 Gracias por ver el video.